Si filmo mal no pasa nada Si filmo mal no... Bueno, yo si filmo mal Esa es masoquista Tu mamá viene y me seduce No entendés como que en tu rima la descompuse Este es Wally y su flow es como Los cuadraditos de mugre que Wally produce Así te vas, ves que sale Mi rima puede ser que te quebra siempre las instrumentales Este es el Wally, no tiene mucha modulación Cuando rimas se le traban las señales Que te va tu rima, donde están las muletillas Solamente sé que este emuleta camina y te brilla Solamente sé que este siempre Sin destiza, después te voy a cagar paliza Solamente sé que lo mío es como un nivel elevado Y te aterriza justo en la mente Para ser lo más potente, para poder resonar Sonar y ser más prudente cuando se me va Solamente sé que lo mío puede ser que rapeo y no es pavada No tienes que ver Porque mi rima te deja puta El tinte que está gripado y enfermo Porque ha comido tanta beca que sudas Tienes que ver Que voy a ser muy sincero El tinte que no es igual que el de café basura Y vos a la cucaracha que anda por todo el vacilero Me ocupa que el de café basura Y me ocupa que mi rima se mueva La cucaracha y después tiene la versión de Eva Me convertí en Eva y después estoy tratando Atrás del basurero, te tengo re sincero Hey, a mi misma vos te cabes este Eva y después me estás convertiendo los gornos con el gordito de la nave. ¡Ah! ¡Pum! ¡Con la pelicula chula de Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a matar, entro a matar, incluso hasta los inmortales. No entendés que partan las instrumentales. Me parece que te rompo las cachas. Yo soy una cucaracha. No me bajan ni las bombas nucleares. Así ya estás. Si sales, estás tranquilo. Igualmente yo te mato con estilo y al descarte. Hablamos de Wallis y de toda una película. Ya estás para inventarte segunda parte. ¡Ja, ja! Ya estás tranquilo. Igualmente sé que vengo y se avecina. Qué raro una cucaracha con ropa. Qué raro un bebé de un mes con vida que camina. Después del este. Ve que simplemente este solamente apesta. Dimar le cuesta. Este solamente contrarresta. Lástima que esos nanitos no tenés respuesta. Si te vas, si no la colocás. Entendés que lo mío siempre va a ser toda la cultura. Que andás sin casoncillos, está bien. Yo estoy comprendo que la vida de pobrecidad dura.